La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una haría con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Papi, dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, fuera que ya no eres bienvenido Mira que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río Yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shows, mi partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue, no pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo me ve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? De donde vas Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito La X y la suma te quedas pequeño en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dártelo entero Yo quiero que no te lo veas Bueno, eso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Tan cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejas solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas Vamos a hacer que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me dejas solo pa' donde vas, pa' donde vas No, 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 no Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe hielo Sabes donde pone su mano Yo toco mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que le hace La que no chiche Quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones Las plamas nunca fracasan Me lo maman los manos Y hasta la grasa A una hija puta como toco Después que se lo meto La mando pa' onda el novio Y le preguntan Que si chingo rico y ese obvio Un polvo no es un polvo Si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perreando sucio Tú eres senda de vaca Y no le digo que es chocha Con bicho Y bicho con alga Y si eres chumba Pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que pelamos to' Ay, qué chulo Se va a venir, lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto debe Y por eso no la leo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo Estoy lo que le hace falta Dice que le obligo A hacer lo que no debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa Después del primer beso Nada la detiene Soy la razón Por la que ella pierde la calma Yo no sé con fórmula No entiendo es suficiente Deja de pedirlo No, no, deja que yo me vaya Dice que conmigo Descende diferente Me daña la mente Que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes Y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito Y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti No voy a hacer cosas diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas Mami, alévame Si sabes lo que haces Pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo Estás pidiéndose eso Fuego y me Lo de lo tuyo y mío Es un desafío A veces me aquino solo Y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa Le he llegado amanecido Y he brincao Los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon Te ha encendido Mami, ponte ready Hueputa como yo No te has comido El perfume que regaste Por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas De la verte con un sello Cuando la tengo Me dice jálame el pelo Grita que rico Me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir La muerte quiero Pero sabemos que la cana Crece y crece Cuando la tengo Me dice jálame el pelo Grita que rico Me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir La muerte quiero Pero sabemos que la cana Crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto bebé Por eso no la veo Desde hace tiempo No te despejo Yo hoy no hay lo que la hace para acá No te despejo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.